canal de doña profunda y que sigan también el canal que tiene la nalga síganme por favor en la isla doña profunda en su canal si van a pasar al lado ya saben que yo apoyo a muchas personas y este les encargo quiero llegar a los mil seguidores para empezar a hacer en vivos yo le puse la lápida viejo ahí y haces bien tú descansas y yo también que te parece no yo yo le hubiera dicho de parte de que era mi esposo te fuiste a chingar a tu madre porque serví valiste verga para culiar ahora me voy a encontrar otro que tenga la verga más bueno y más bueno para culiar que tú y de mi parte vete mucho a chingar a tu madre abono de la tierra y a la verga así tenía que verle puesto así hijo de su chingo todavía puedo ir a poner así todavía se fue para el cielo no tiene mucha gente mucha gente descansa que se le muere el marido porque muchas veces hace más dinero las viejas cuando están solas que cuando tienen marido por eso le puse tú descansas y yo también porque un saludo de parte de la famosa gilbertona a camaleones salón de parte de la famosa gilbertona de parte mía que la pasen bien y ahora los huevos los tiras abajo mira a ver a ver a ver a ver oye a estas le fueron las bolas para abajo oye a esta cara de verga pues me la creí mira a ver que tú le estás haciendo un show pero parece que yo soy el cara de verga acá está dale un besito dale un besito dale un besito dale un besito oye 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 entonces ahora ya no es el marlon cara de verga es profunda oye hijo de la chingada ahora sí ahora sí ahora sí marlon ¿qué parezco? ¿qué parezco? marlon cara de verga ahora sí dime cara de verga ay ya ya ay tu huevón entonces come esto come esto come esto ingas come esto come esto come esto come esto come esto mira 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 esto el show el show el show jajajajaja jajajajajaja jajajajajaja ¿ya viste? ¿ya viste? ¿ya viste? jajajajaja ¿ya viste? que bárbaro para que me pague el tono hombre la reina eres ¿qué hombre? La reina es tu hombre. La reina es tu hombre. Mira, que le vaya bien. Mira. Que le pego las piedras. Ahí va llegando, Doña Proposa, también, mire. No estés lengoneando, es tu cumpleaños. Que le vaya bien, muchachos. Igualmente. Gracias. Ya se van aquí los mormones. Vienen mañana para que le den el sermón aquí a la Gilbertona Plebe, por favor. ¿Quieres pegar en el pasto? Sí, perdón. Como visita de médico, tenemos que ir. El médico. Amable, salte o temprano, estaré contigo para seguir amándonos. Ay, ay, ay. Es el que más me quiere y contenta. Eso, Gilbertona. Eso. Ay, 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 pero no para todos. Ay, cabrones, a ver, los vengo y a sacar lo que tengan punto. Hijo de la borracha. Hijo de su pinche madre. Y con ti tamarindo, salabé. Una, bendita sea Dios, ya profunda la Gilbertona. Saludo, Doña Profunda, de parte de la famosa Gilbertona. Profunda, ya llegó Doña Lupita de Estados Unidos. Anda a visitarla, ya me preguntó por ti. Dice, yo soy un muchacho guapo, alto, bien canela, de 22 años, y estoy haciendo la Gilbertona. Conmigo vas a chingar, conmigo te das tres centones de verga. Profunda, yo creo que ya te aliviaste como le haces al aguacatón, como le haces al gato negro. Ya tienes como 20 meses haciéndote pendeja, que estás enfermo. Ya no tienes nada aquí. Yo ya mandé a la verga a todos los doctores. Dice. Ah, ya una, un saludo. Un saludo para Monterrey. Condolencias. Muchas condolencias. De la familia Muñoz. De la familia Muñoz. Gutiérrez. Gutiérrez. De San Luis Potosí. De San Luis Potosí. La muerte de hermano de la señora María Cruz. Ah, lamento mucho lo ocurrido del hermano de la señora María Cruz, de Gutiérrez, y le digo yo a ella. Yo en Monterrey. Ni modo. Hay que aceptar en la vida lo que venga y lo que sobrevenga en este mundo. No, no, no te debes tú de apresionar, porque no nomás tú sufres de dolor. A mí ya se me murieron seis, ya se me murieron seis. Quedan dos hermanos y yo nomás. Y uno tiene que aguantar la vida. Él se murió. Él vivió su vida como él quiso. La gozó. Y ya descansó. Y ya descansó. Y los grandes pésamos. Pésame. Pésamos. Se los deseo. La famosa Gilbertona. A esta. A esta señora. Que perdió su hermano. Y ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Todos en este mundo sufrimos ese tabú de que se muere una persona. Y ni modo. Hay veces que la persona se le pega depresión. Hay veces que la gente no quiere comer. Pero hay que salir adelante. No todo en la vida es vida y dulzura. Hay personas. Que se van. A dar la vuelta para el mar. Y se jocan también. Yo no me la tengo para que voy a caer. A dar la vuelta para que alguien pueda caer. Que le va. Hay veces que la persona se le GOOD, a la vuelta para que yo hango. Yo no me la tengo para que pagar el cambio. O spray me voy a caer.